Yo siempre les digo a los jóvenes, disculpen yo por no tener un... Amigos, estamos en la Feria Internacional del Libro, aquí en el... Estoy con Marina Tayo, que nos va a dar un tour por esta Feria del Libro. Marina, ¿cómo está la cosa por acá? En este momento, en ese escenario, nuestro foro Rosario Ibarra de Piedra, están Julio Astillero y Frida Guerrera presentando el libro con las niñas. Lo pueden ver en vivo en las redes de la brigada, www.brigadaparalenlibertad.com Y vamos a dar una vuelta a ver qué libros nos encontramos, si les parece bien. Y está lloviendo. Y está lloviendo. Traigan paraguas y van a venir. Increíble, la gente con todo y paraguas, la neta es que está llegando. ¿Cómo ha habido de gente desde que abrieron? Impresionante, o sea, no ha parado el volumen de gente. Y ¿sabes qué es la parte más emocionante? Ver a la gente con la cantidad de libros que se están llevando. O sea, la opción de que haya libros baratos, que haya libros a precios accesibles. Te das cuenta por la cantidad de libros que se compran. Estamos en este momento en Editorial Planeta, uno de los cuatro grandes editoras. Como pueden ver, Editorial Planeta trae muchísimo, para los que son fans de cómics, trae mucho cómic. Y vamos a la vuelta, vamos a ir a la brigada, ¿les parece? Vamos a la brigada. ¿Qué tenemos? ¿Están? ¿Cuántas editoriales están actualmente en la feria? ¿Cuántas vinieron? 300 editoriales. Madre mía. La verdad es que es muchísimo porque es una feria que tiene que... A ver, a mí me gusta mucho la siguiente razón. Primero, es una feria pensada en los lectores. No está pensada en el comercial que te quiere vender, el libro famoso que salió este mes. Está pensada en cómo le vamos a dar a los lectores una opción barata. Entonces, porque tienes de todo, tienes crónicas y leyendas, tienes libros. La lloro. El puesto de la brigada para la mesa de remate de 50 pesos. ¿Me estaban preguntando mucho? De esta, ¿no? Igual que el Sada. Hay unas joyas, la verdad. Algo trono. No, algo trono, pero todo está bien. Algo trono, pero todo está bien. Bien, como pueden ver, hay de verdad unas maravillas. ¿Cuáles son los favoritos? Hijos, Jorge Semprún. Jorge Semprún. Humberto Musacchio, uno de mis súper, súper favoritos. Esta colección de Nova es una editorial que desapareció española, que tiene maravillas de ciencia ficción y que lo que encuentres es así como garantía. Gisbert Haepz es uno de nuestros escritores consentidos de novela histórica. Entonces, vas a tener, así que tienes como de todo. Celso Santa Julia, mexicano, muy, muy divertido. Déjame ver, Alejandro, Alejandro Hosne. Vean esto. Tenemos por aquí, Petros Marcaris, otro de mis súper consentidos. También Poliseta se nos está metiendo el agua, todo lo que da. Vean, vean esto. O sea, métanse a la carpa para que no se mojen. Ya están cubriendo los libros. Ya se están cubriendo los libros. Aprovechen para llevar uno, dos, tal vez tres. Varios. Ahora, ¿cuántas mesas de remate tienen? ¿Tienes esta? Nosotros tenemos esta de remate y lo demás está, digamos, en acomodado, pero sigue siendo más o menos unos pesos. Toda esta colección de la negra que es policía que está en 60 pesos. O sea, 10 pesos más que en la mesa. La verdad es que por eso no pudimos poner, nos iba a gustar poner como pura mesa de remate. De remate. No, de esas cosas. Entonces lo llamamos botadero, que luego dicen, ay, es que tiran el libro. Digo, hemos hecho la prueba y te lo juro, es impresionante. Los mismos libros que ponemos aquí, bonitos, bien acomodados, hicimos la prueba en una de las ferias, pusimos la mitad en el botadero y lo único que les pedíamos es que cuando los pagaran, nos dijeran dónde lo habían agarrado, ¿dónde los agarraron? Funciona. Claro que funciona. ¿Ustedes están comprando, van a elegir su libro de acá? Se les hace más fácil justo lo que están diciendo. Exactamente. Y además tiene que ver, o sea, hay esta idea de, es que le voy a dejar. Bueno, estoy en una transmisión en vivo, no estoy en una transmisión. Ahorita, ya salió. Ahorita, ya salió. Ya salió. Se les hace mucho más fácil, o sea, la sensación de que tienes, como esta idea de, es que si le desacomodo me va a ver feo, ¿no? Claro, sí. Sí. Y la sensación ahí es de, bueno, pues puedo revolver y nadie me va a ver, nadie me va a preguntar si lo conozco o no lo conozco, si me suena o no lo suena. Entonces. Aquí están más acomodaditos. Toda esta es una colección de la editorial Plutón, está a 70 pesos, son clásicos, o sea, tenemos desde Edgar Allan Poe, Ficiera Lovecraft, Julio Verne, y luego del lado de allá tenemos toda una parte de filosofía, también de esta misma colección. Esta es una de las colecciones, es impresionante. O sea, empiezas diciendo, ay, mira, ay, mira, el de no sé qué, acabas llevándote 10, porque es muy bueno. ¿Qué otra cosa que me quiero llevar? Está, por ejemplo, El regreso de Sherlock Holmes. Sí. Fan, fan, la última reverencia de Sherlock Holmes. Exacto, tenemos, o sea, para que se atasquen, además, ¿sabes qué? Yo creo que para chavos es una súper, súper colección. Tenemos libros infantiles, científicos, libros de música clásica, que, bueno, es una de las cosas que se han olvidado terriblemente en todas las escuelas, y nosotros hemos intentado recuperar que los niños escuchen música clásica. Entonces, recuperamos esta colección de libros de música clásica que nos gustan muchísimo. ¿Para qué niños? ¿Estos lo pueden para todos los niños en general, o esté especificado para una edad? No, lo que tiene, que me gusta mucho, creo que no tenemos ninguno abierto por aquí, que es un cuento sobre el autor y un CD con la música. Y entonces te va contando, te va diciendo, en este momento pon la pieza número tal, porque fíjate cómo suena, suena un pájaro, a lo mejor te suena que están jugando, suena que se están peleando, entonces te va explicando las piezas, conforme se están... Es una colección muy bonita, los libros de niños suelen ser muy caros, y en la brigada la verdad es que de pronto nos duele porque queremos ofertas, entonces encontrar un libro y un disco por 50 pesos me parece un super regalo. Es justo lo que te voy a decir, está en 50 pesos este libro, es muy delgadito, pero de pasta dura, entonces es muy bueno para los niños, pueden agarrarlo, jugarlo, y está muy, muy, muy padre. Luis María Pesetti, otro de los mega, mega consentidos de niños, unidos contra Drácula en 80 pesos, la verdad es que es un súper, súper consentido. Atrás de nosotros donde ya estamos tapando los libros, y estamos cubriendo para que no se nos mojen, pero pueden ver, tenemos desde Vicente Leñero, Luis Spota, está el español Lorenzo Silva, va el Antonio Lobo Antunes, tenemos el mexicano Eugenio Aguirre, y a Francisco Hinojosa, que además en esta feria va a tener una, pues le quisimos hacer un homenaje a Francisco, porque es el autor de La Peor Señora del Mundo, este libro infantil, que es un mega best-seller, yo lo leí, con dibujo del Fisgón, y entonces, se va a hacer, el domingo, va a haber una obra de teatro sobre la peor señora del mundo, va a estar Pancho Hinojosa, y vamos a regalar 500 libros, solo a niños, no se vale llegar y decir, este domingo no, no se vale llegar y decir, es que yo tengo dos sobrinos, el niño es al que le damos en mano su libro, para que se prepengan y vengan con los niños, para que ellos sean los que se lo lleven, aguas no te vaya a caer el agua, aquí incluso tienes estos, que son también experimentos, y aquí también está el regadero, hay libros de todo tipo, veo libros de cocina, ahí atrás, exactamente, tenemos, o sea, tenemos la Iliada, tenemos los viajes de Gulliver, está como muy variado, con muy buenos precios, Javier Marías, tú crees que fallecido hace unos, hace algunos días, pueden encontrar libros de Javier Marías por 50 pesos, ahora, estos libros, mira, yo escuchaba gente, que empezaban a entrevistar en los medios, que venía para acá, que venía gente de otros estados, y dicen, el bait era, yo voy, porque la verdad, es que tienen descuentos, hay libros muy baratos, y comprar un libro a veces, en un día normal, en un precio normal, no me da, entonces, hay gente que está viniendo exclusivamente a la feria, para comprar libros a un buen precio, ¿qué te dice eso? Que los libros deberían de existir en la canasta básica, que es un problema del precio, no es que la gente no quiera leer, es un problema que no te alcanza, tú no le puedes decir a alguien, ah, te voy a presentar un autor nuevo, como que no conoces, está increíble, pero son 490 pesos, pues gracias, con permiso voy a comer, o sea, no necesito darle comer a mi familia, pero sí puedes hacer eso, con un libro de 20 pesos, de 30 pesos, y de pronto decir, pues voy a averiguar, voy a averiguar quién es ese, que no conozco, que a lo mejor me voy a tropezar con él, que a lo mejor nunca, no tengo idea de lo que era el manga, y descubrí un libro de manga, que a lo mejor, porque también hay manga, exacto, o a lo mejor encontré algo de poesía, que no se me hubiera ocurrido, pero el precio sí es la limitante, y lo notamos aquí, o sea, vemos a los chavos que llegan con mochilas vacías, y salen con las mochilas llenas de libros, digo, bueno, yo tú, yo tenía esa experiencia, de salir cargando, cargando con muchos libros, les voy a contar, yo se lo voy a repetir, la vez pasada, cuando fue el gran remate, me dijo, tráete un carrito, tráete unas bolsas, yo no le creí, llegué, y bicho y hecho, me dijo, para que te acuerdes, que la próxima vez, tienes que traer un carrito, o una bolsa, porque están tan buenos los precios, 50 pesos, 60 pesos, 20 pesos, literal, se pueden llevar por 400 pesos, una colección enorme de libros, para que tengan, para todo el año, para leer, y leer, y leer, y leer, y leer, y leer, entonces, eso sí quería que lo comentáramos, para la gente que viene, hasta cuándo pueden venir, cuántos son los días, cómo está la cosa. Son 10 días de feria, la verdad es que es una feria con muchísimas actividades, tenemos casi unas 250 actividades, es una locura, y vamos a estar de las 11 de la mañana, a las 9 de la noche, todos los días, el viernes, que hay venta nocturna, que estamos con Bailongo, de Yuma y Yoni, al mismo tiempo, venta nocturna, hasta las 11 de la noche, y termina la feria, el domingo 16, con, digo, en el escenario, nada más y nada menos, terminamos nosotros el domingo, pero la neta es que esto es una oportunidad que no pueden perderse, miren, están libros para niños, libros para todos, bueno, toda la sección de política ficción, no ficción, y a todos nuestros periodistas, este, maltrechos, maltratados, amenazados, oye, cuéntame eso, porque también me gusta, la gente me lo preguntó la vez pasada, te acordarás de esta historia de uno de los libros, que justamente era un periodista, al que le querían comprar toda la, llegó Enrique Osorno, exacto, exactamente, la gente que puede encontrar de la brigada, porque la vez pasada no te lo pregunté, vi en los comentarios y la gente me dice, ¿cómo nació la brigada? ¿cómo es que la brigada recupera estos libros, y luego los pone a disposición de la gente? ¿cómo nació esa historia? No les platicamos. La brigada para leer en libertad empezó hace 12 años, un grupo de activistas, de fomento a la lectura, que estaban en la Secretaría de Cultura, habían salido por inconveniencias, por el gobierno en turno, y mi madre dirigía esta feria del libro, y de pronto tenemos un, les recuerdo a un expresidente que decidió deshacer Luz y Fuerza del Centro, entonces, el día que había la mega manifestación de Luz y Fuerza del Centro, llegaron las autoridades culturales a decir, ¿me levantas el zócalo, completa la feria, para que haya manifestación y me la pones dentro de dos días? Y entonces todo me dijo, ¿cómo? Está puesto el zócalo completo, no podemos quitarlo y ponerlo. No, 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 claro, porque va a haber una manifestación y puede pasar algo. Entonces se tuvo que levantar la feria completa y poner dos días después, lo cual se pueden imaginar económicamente lo que fue. Entonces, evidentemente, Paloma Sáenz, mi madre decidió renunciar después de ese desastre, y corrieron a su gente, y entonces a partir de ahí se formó la brigada para leer en libertad desde la sociedad civil, y una de las cosas, empezamos a hacer charlas, lo primero eran charlas con mesa, entonces literal, le hablábamos a algún amigo nuestro historiador, lo llevábamos a un parque público, poníamos un changarro con una mesa, sillas, y que se pusieran a contar historias de mi historia de México. A partir de ahí empezamos a hacer más cosas, nos dimos cuenta que una de las broncas era tener material, entonces dijimos, vamos a hacer una primera antología para poder regalar en las ferias, y a partir de ahí empezamos a hacer libros, de los cuales ya tenemos 200, a estas alturas no me dan mucho que eso, pero más de 250 títulos de descarga gratuita que hemos hecho en estos 12 años. Entonces, ya tienes la opción, ya tienes al historiador, ya tienes los libros, ahora hay que pedir el permiso para que te dejen estar en una plaza pública, y entonces así empezó a crecer la idea de la brigada, y empezó a decir, bueno, vamos a hacer, ya pasamos de mesa a tianguis, que era un poco más grande, pasamos de tianguis a feria, y acabamos en el Zócalo. Y acabaron aquí, con todos estos libros, con todo este material, y rescatando autores, y rescatando libros. Porque esa era otra de las cosas, resulta que en este país, para vergüenza de todos, los libros se trituran. Entonces, nosotros empezamos a descubrir que había libros que se estaban triturando, y que una de las cosas que necesitábamos hacer era recuperar esos libros. Hablábamos a las editoriales, pedíamos que nos los vendieran, ya de remate, les hablábamos a los autores, y les decíamos, oye, encontramos 20 libros, 50 libros, 100 libros, 4, lo que sea, te avientas a presentarlos, y claro, pues cómo no, ¿dónde lo encontraste? Si yo ni lo tengo. Entonces, así ha sido la manera en la que la brigada ha logrado recuperar los cientos de libros, y ponerlos, o sea, nosotros somos una asociación civil, nosotros no hacemos negocio, no queremos que el libro que sacamos de 20 pesos, salvado, cueste 250, no, queremos que cueste 50, ¿no? O sea, queremos que tengamos la opción de lo que, con lo que traes en la bolsa, ¿no? Literal, te puedas comprar un libro. Agarras un libro y lo, y lo, te lo lleves. Y te lo lleves. En vez de que lo triture, en vez de que desaparece ese libro, que lo tengas. Exactamente. O en vez de que te lo vendan a un precio, ¿no? Claro. O sea, y lo saquen ayer, Claudia Marcuchetti, que decíamos, es que literal está casi a más de peso en la página, ¿no? Y entonces los libros nuevos están en 400 y cacho, ¿qué va a pasar? Que en un año los vamos a tener en la brigada, porque los van a estar triturando, porque no se vendieron a ese precio. Esa es la realidad. O sea, hay libros que son tan caros, que las que no se compran, y pues ahí se quedan las editoriales. Y no porque sean malos, sino porque no alcanza. Exactamente. No alcanza. Entonces, lamentablemente, miren, aquí me encanta la gente. Pero bienvenido. Saluda y la gente, obviamente, estamos acá. Exactamente. Lo que acaba de decir, todos deberíamos poderlos pagar. Exactamente. Claro. Pero la brigada está haciendo una chamba de recuperarlos, de rescatarlos, y de ponerlos a disposición de la gente. Exactamente. Y además, en esta feria, cuando yo les decía que era una feria pensada en los lectores, tiene que ver, porque es uno, primero, es una feria gratuita. Nadie te cobra por entrar al Zócalo. Segundo, es la feria que más barata le sale a los expositores de todas las ferias que hay en México. Y además, hay un precio especial para todos los que son independientes. Entonces, la diferencia, a ver, si no hay lana, la lana sale de, si yo tengo que poner un puesto que me cuesta una fortuna, porque lo quieren precioso, divino, y, pues, ¿de dónde creen que sale el dinero? El dinero va a salir del precio total del libro. Claro. Entonces, mesas, botaderos, y que el precio sea lo más bajo posible para que puedas acceder a la gente. Si no, no hay, no hay forma de regular el mercado. Y es evidente que la gente tiene necesidad. Si no, no estaríamos como estamos. Vean esto, es que vean la cantidad de personas que vienen, vienen por los libros, están acá, vienen igual que cuando fue el remate de libros, la gente está buscándolos, la gente quiere leer, pero las posibilidades no son las mismas para todos. Ahora, una de las cosas que hacemos en la Brigada para la Libertad es regalar libros. Y vamos a regalar cinco títulos en esta feria. Ahorita se acaba de regalar el primero, en el homenaje que hizo Elena Poniatowska a Rosario Ibarra. Hicimos una selección de textos de Elena Poniatowska, lo pueden descargar en www.brigadaparalelenlibertad.com. Ahí está el libro de descarga gratuita, por si no pudieron ir ahorita a la presentación. Se va a regalar un libro sobre Flores Magón, de Armando Bartra. Se va a regalar un libro que se llama Las sendas abiertas de América Latina, sobre varios textos académicos sobre lo que está pasando en este momento en América Latina. Se va a regalar un cómic de Beth y de Gerardo Porcayo. ¡Ay, mira nomás! Y el libro de Pancho Nojosa para niños. Entonces, cinco libros que en este momento ya pueden descargar en www.paralelenlibertad.com. Última. Escuché a algunos de los comentaristas de este país cuestionar la feria, sobre todo porque dicen es que va puro de la 4T, qué diversidad hay. Ya sabes, la misma de toda la vida. ¿Cómo se organiza a quienes deciden invitar? Escuchaba al área de comunicación del fondo decir sí, orgullosamente de hierro. Pero claro que esperaban que trajéramos a quién. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Qué le decimos a la gente que viene? No solamente por los libros, sino que también viene a escuchar autores, viene a escuchar personas que tienen algo que decir, que se debe de escuchar de la opinión de lo que pasa en este país y en América Latina. De entrada, nosotros invitamos a todos, lo que pasa es que hay una sección de este país que le parece muy rufla de eso de venir al Zócalo, ¿no? Está demasiado, ¿no? Demasiado funchito, ¿no? Que ahí con esos no me junto, ¿no? Entonces no se paran en el Zócalo, eso es uno de los problemas, ¿no? Pero los que sí nos paramos en el Zócalo y los que sí somos populacheros y nos da alegor y venimos a ver libros, exacto, aunque llueva, queremos discutir qué es lo que está pasando en este país. Una de las cosas, por cierto, que se me olvidó que va a haber, a ver, el gran foro, es el Zócalo, es la gran televisión abierta del público. Entonces vamos a tener, pedimos este año que vinieran programas públicos que nos interesa que estén en contacto con la gente, así que vamos a tener a los chamucos, Chamuco TV, va a estar Momentum de Ledesma, exacto, de Ledesma, vamos a tener a el noticiero de Azul Alfaga en Capital 21, vamos a tener leer una hora inesperada el nuevo programa Paco sobre libros y me está faltando, ah, claro, los periodistas. Los periodistas que van a estar allá y luego los youtubers y luego los youtubers que son los que cierran. Los youtubers, o sea, va a estar variadísimo. va a haber de todo y pues la verdad es que vamos a discutir América Latina, vamos a discutir qué está pasando en la izquierda de América Latina, pues que de pronto la derecha no quiera venir a averiguar qué es lo que está pasando en la izquierda en América Latina, pues no es mi culpa, ¿verdad? Y pues ya para cerrar me encantaría que le repitiéramos a la gente cuándo puede venir, a partir de a qué hora abre, a qué hora cierra para que quede claro, que la gente escuche y en dónde encuentran la información de la brigada por si no pueden venir. Exacto. En www.brigada.paralelenlibertad tienes toda la información de la feria y estamos de las 11 de la mañana a las 9 de la noche, el viernes que estamos hasta las 11 de la noche porque hay bailongo y vamos a estar hasta el domingo 16 de octubre va a estar esta feria. Tenemos muchísima programación, muchísimos grupos y en cualquier momento va a empezar a sonar por aquí nada más y nada menos que Emir Kusturica. Así que láncense al Zócalo. Vengan para acá, acá los esperamos y por favor, lean, aprovechen esta oportunidad, aunque sea, descarguenlos en digital, que sea gratis, pero aprovechenlo que leer abre mundos. Mi querida Marina, muchísimas gracias. A la vez, muchísimas gracias. Nos vemos en el Zócalo. Nos vemos en el Zócalo.